El partido de Antioquia Se va moviendo el jugador Fernando Ochoa Entrega rápidamente con el Coco Ortiz Va saliendo desde atrás buscando los espacios Antioquia, la pelota va por el sector izquierdo Va dominando Carlos Ramírez Carlos Ramírez entrega con Jaime Pérez Jaime Pérez que abre la cancha con Ochoa Ochoa entrega un poco más atrás Sigue Antioquia tocando, este es el gallero El gallero que va entregando, se va moviendo el Coco Ortiz Por ahora incisivo en el partido el Coco Va entregando, saliendo desde atrás el número 2 Con la número 2 Manuel Vélez Manuel Vélez entregó más la pelota lateral Un saludo especial para Bolívar Hombre un saludo especial para la gente De Cartagena, sitio emblemático Ciudad emblemática Y cultural de Colombia Estamos aquí en la ciudad de Medellín La eterna primavera Pelota va por la izquierda Poco que viene el marcador de punto Edison Moreno tiró a un centro La pelota va cayendo por el sector derecho Atención, va atacando el Jimmy Que intentaba sacar un remate Jimmy Le queda el marcador Edison Vuelve otra vez Víctor Porra, saco, remate bien el arquero Corque Londoño Y la pelota se va al tiro de esquina Tiro de esquina para Bolívar Ya llegó el conjunto de Bolívar Saludo a toda la gente de Bolívar Ciudad turística Departamento turístico Del país Colombia Estamos aquí en la cancha sintética En el gramado sintético Aquí unidad deportiva En la ciudad de Medellín Viviendo los acontecimientos Entre el departamento de Bolívar Y el departamento de Antioquia Saca el arquero Manuel Vélez Que entrega la apertura por izquierda Atención, se iba moviendo Carlos Ramírez Vuelve otra vez a entregar con Manuel Intentaba mal pase Atención, recupera Vuelve el arquero Dio rebote Segunda jugada Va cayendo la pelota para Ochoa Ochoa que rápidamente va pescando Qué buena jugada de Walter Piñoro Walter Piñoro manda una pelota para Lozan Corre la apertura para el sector derecho Sobre la raya Va llegando Lozan a la marca El jugador Pedro Oscurado Ojo Pedro que va recuperando Ya recuperó Bolívar 0-0 el partido aquí en Medellín 0-0 aquí en Medellín Va a levantar Jorge López Jorge López que tiene la pelota Pierna derecha Apertura para el sector derecho Va para Moisés Va controlando Recesión a Moisés Entrega Moisés rápidamente Sin embargo va recuperando El goleador Bayron El goleador Bayron Entrega con Jaime Pérez Jaime Pérez Un poco más a la mitad Centraliza juego con Piñero Piñero ya rápidamente Con el Cocortiz El Cocortiz va abriendo para el Gallero El Gallero tira una pelota arriba Corta Jorge López Y complementa en el fondo La gente de Bolívar Que va saliendo hoy Como visitante La gente de Bolívar Ayer Ganó el conjunto de Antioquia 3x1 en la marcha Va cayendo la pelota Para Fernando Ochoa Fernando Ochoa Que entrega con Bayron Centraliza Bayron Se enredó Bayron En esta hombre Y recuperó ya rápidamente La gente de Bolívar Va saliendo con calma Cantelar Cantelar Tiene la pelota Centraliza juego Cantelar Va entregando la pelota Para el jugador Que la va moviendo Este es el jugador Juan Carlos Vázquez Metió la pelota arriba Iba metiendo de zurda Roque Ríos Fuera de lugar Dice el juez Tiro libre indirecto Para el departamento De Antioquia Que bueno Que bueno está el ambiente En esta mañana Aquí en la ciudad de Medellín Un marco espectacular Para este partido Jaime Pérez Entra Gamalca Jaime Pérez Va recuperando El jugador Tiro de esquina Mareno Entregó rápidamente Con el jugador Juan Carlos Vázquez Que entregó una pelota Mal Juan Carlos Saque de arco Para el conjunto Del departamento De Antioquia Sito ayer en la capital De la República de Colombia Ganó el América 2 por 1 Eso por información Y hoy Vienen los partidos De los equipos antioqueños Hoy nacional a las 5 Con Río Negro Y Medellín a las 6 Con Jaguade Buscando los 8 El Deportivo Independiente De allí Mite una pelota Trecio para Alonso Estabilitado Pierna derecha Sidney El arquero Sidney Que tapada Se quedó con la pelota Contra el arquero 0-0 el partido Pierna derecha Va saliendo Entrega para Roque Río Roque Río Que va pisando la pelota Para el sector derecho Ojo que atacaba Coco Ortiz En la marca Vuelve a recuperar Sobre la presión Donde el Coco Ortiz Recuperó el conjunto Del departamento de Antioquia Que por ahora Es más incisivo Que el departamento de Bolívar Va quedando Piñeros Piñeros se entrega Para el centro izquierdo Atención Se va moviendo La gente de Antioquia Quería meter un centro Buscando al Ozan Saca ya Edison Moreno Edison Moreno La pelota La dejó viva Otra vez va quedando La pelota Para el jugador Vázquez El jugador Vázquez se entregó Con Edison Moreno Edison Moreno El partido Pase No llegó Número 5 Cantelar Y la pelota Se va a la lateral Esta es Manuel Y la pelota Ya la tiene Coco Ortiz Coco Ortiz pisa Otra vez se entrega Con Manuel Va saliendo Desde el fondo Del departamento de Antioquia Pelota por izquierda Recesiona bien La pelota El jugador Carlos Ramírez Vuelve a entregar Carlos Y testaba con Piñeros Piñeros que pierde La pelota Viva Bascando El goleador Jimmy Sin embargo La pelota Se va a la lateral Para el Cocum Todo el departamento De Bolívar Viene Metiendo Lucho Hernández Para Jimmy Que jugada De Jimmy La marca El golpe de cabeza Edison Moreno También la tira arriba Quita Lozan Lozan va tirando La pelota Otra vez viene Fernando Ochoa Fernando Ochoa Sobre la raya Entrega Pierna zurda Entrega un poco Más atrás Para el Gallero El Gallero Entrega con el arquero Jorge Londoño Va a espachar Desde el arco Jorge Londoño Se iba Trasladando la pelota Por el sector izquierdo Ojo que vuelve Otra vez el Coco Ortiz El Coco Ortiz Que domina El Coco Ortiz Que entrega Con el Gallero El Gallero Pierna derecha Sobre la raya Con Ochoa Vuelve otra vez Para el Gallero El Gallero Tiene la pelota Con Jaime Pérez Jaime Pérez Centraliza juego Tiene Jaime Pérez Se entrega corto Con los alta Marca Eizo Moreno Vuelve a recuperar Juan Carlos Vázquez Le hace la falta Tiro libre Para el departamento De Bolívar Cobran a riesgo Decidieron mal Caime Pérez Tira una pelota Arriba Sin embargo Cortando Jorge López Y el rebote Queda para Lucho Hernández Lucho Hernández Un poco que tiene Jorge López Jorge López Abre con Juan Carlos Vázquez Juan Carlos Vázquez En la izquierda El sector izquierdo Otra vez Juan Carlos Vázquez Centraliza juego Corta ya la gente Manuel El del departamento De Antioquia Sigue Eizo Moreno Vuelve otra vez Juan Carlos Vázquez Juan Carlos Vázquez Puede buscar el centro Mete una pelota Arriba Sacó ya La gente Del departamento De Antioquia Va quedando Para Jaime Pérez Se mueve López No se la prefirió Entregar a López Sino que entrega Por el sector izquierdo Donde se va Trasladando el jugador Carlos Ramírez De la proyección Viene Carlos Ramírez Vete que bola Filtrada Tiene que salir Al arquero Sidney Y se quedó con ella Viene Rocker Ríos Rocker Ríos Como un capataz Va saliendo Viene Rocker El Rocker Ríos Entrega con el Jimmy Sobre la raya La proyección Por el sector derecho Juan Carlos Vázquez Va entregando Con el Lucho Hernández El Lucho Hernández Con Víctor Parra Víctor Parra Con pierna zurda Vuelve a entregar Otra vez con Lucho Hernández Se juega la mitad Del terreno Pueden abrir la cancha Ojo Que se iba equivocando Jorge López Corrige Jorge López La pelota viene Para cantelar Cantelar Entrega rápidamente Con Rocker Ríos Rocker Ríos Que tiene la pelota Para el sector derecho Atención Viene Parra La escoba Para Lucho Hernández Para tierra De ahí Viene Lucho Enganchado Pierna derecha Por fuera Por fuera La pelota De Lucho Hernández 0-0 El partido Aquí en Medellín Antioquia Vuelve otra vez Manuel Que tiene la pelota Manuel levanta La cabeza Entrega Para Carlos Ramírez Carlos Ramírez Se entrega con Piñeros Piñeros tiene la pelota Se le abre Ochoa No ve a Ochoa Prefiere entregar Con Manuel Manuel De Pacha De zurda Corta cartelar Para el departamento Bolívar Vuelve otra vez A recuperar Antioquia Este Víctor Parra Víctor Parra Con Corque López Edison Moreno Va entregando Con el Juanca El Juanca Vásquez El Juanca Vásquez Con la pierna Zurda Viene el Juanca Mete un freno Juanca Sobre la marca Corta el Gallero Corta el Gallero Pedido Una falta Juan Carlos Vásquez El juez dice que no Va cayendo para Ramírez Ramírez para el sector Izquierdo Pierna derecha Levanta Ramírez La pelota Quería hacer un cambio De frente Viene Edison Edison recuperando Para el conjunto Del departamento De Bolívar Ojo Que todavía está resentido El Juanca Vásquez Se va a reanudar el juego Está la presión Que se vive En el sonido ambiente De lo que viven Los jugadores En el terreno de juego Piñero para dar el bote Del fair play Y el árbitro Ya la entrega rápidamente Para el departamento De Bolívar Eso es lo que reina En el fútbol aquí En la ciudad de Medellín El juego limpio Viene Jorge López Que bueno Toda esa muestra De cómo se unen Los departamentos En un partido Y cómo son rivales En la cancha Pero amigos En la vida Porque todos somos Colombianos A propósito Ayer en la selección De Colombia Empató Cero por cero Frente al conjunto chileno Fue más Colombia Pero lamentablemente El balón no entró Buen proceso El del profe Queiroz A la preparatoria De las eliminatorias Y de la Copa América Que se jugará el otro año En nuestro país Va cayendo el lucho Hernández Golpe de cabeza La pelota Se va a ir al tiro De esquina Vamos al gol Vamos al gol Hay que hacer uno Hay que hacer un gol ya Hay que hacer un gol Viene Lucho Hernández Atención Lucho para levantar El tiro de esquina Se cobra Pelota El segundo Pelota Para el jip Y golpe de cabeza Controlo Llanca Cono bien El arquero Porque Londoño Y despacha rápidamente Buscando una contra Byron Que recesiona bien Con el pecho Entrega Pierna zurda De primera intención Pérez Va Edison Que va recuperando El marcador De punta izquierdo Entrega con Parra Cantelar Va saliendo Sale Sidney De pierna zurda Un poco Acelerado Sidney Va entregando la pelota Vuelve a salir Rocker Rocker río Con el Juan Cabasque El Juan Cabasque Con Víctor Parra Viene Lucho Esto es un jugador Claro El Lucho Hernández Va quedando para Rocker Ojo que viene Juan Carlos Vázquez También destacada Presentación por ahora Sale el arquero Londoño Se queda con ella Entregó rápidamente Con Ochoa Ochoa que va centralizando Juegos Iban equivocados Manuel Bota Con todo lateral Para el conjunto de Bolívar Lucho 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 Cantelar Cantelar Viene Juan Carlos Vázquez Ojo que el juez Indica que tiene que ser Donde la pelota salió Levanta ya la gente Lanzan la pelota arriba El cocuto del departamento Bolívar Vuelve a recuperar El cocuto Ortiz Pelota va por el sector Derecho El gallero Esto es Caime Pérez Caime Pérez Que va dominando Viene el 10 El 10 controla Las acciones Mete la pelota Con el gallero El gallero Quería filtrar Una pelota Atención Viene Luzan Luzan que gana Vendrá al área Chica Luzan Saca bien El saquero central Del cocuto de Bolívar Despacha Copierna Azurda Va entregando Con el Lucho El Lucho Fernández Con Roque Ríos Roque Ríos Se entrega con el Lucho Fernández Se va moviendo Víctor Parra Ya lo vieron Víctor Parra Controla Por el sector izquierdo Se juega En el territorio Defendido Del departamento De Antioquia Viene la pelota Va al medio Otra vez El cocuto Se intentaba Corta Piñeros Corta Piñeros Y va saliendo La pelota Para Caime Pérez La marca de Roque Ríos Y es Caime Pérez Sale limpia Le queda para Piñeros Piñeros A la mitad del terreno Vuelve a recuperar El saquero central Con la número 5 El cocuto Del departamento de Bolívar Mete la pelota Branco Acá lo más Que vio a Jimmy Correr Sale el arquero Jorge Londoño Deca la pelota Viva El cocuti Recupera al Jimmy Poco que puede venir Saque la gente Del departamento De Antioquia Sacó remate Juan Carlos Vuelve otra vez A quedar por el centro Derecho Para el Jimmy Le queda ahora Para Cantelar Sacó remate Controla bien Jorge Londoño Viene Jorge López Víctor Parra Entregando Para el centro Derecho Se va moviendo La gente Del departamento De Bolívar Como Oicés Oicés Tiene la pelota Va entregando Rápido Viene Jaime Pérez Vuelve al departamento De activos Que el ataque Jaime Pérez Muévelo El sistema Si está habilitado Pero no llegó A esa pelota Se durmió En esta El jugador Bayron Estaba habilitado Bayron Le tiró una pelota A Jaime Pérez Para que entendiera No corrió No entendió Y la pelota Se va a la lateral Para el conjunto De Bolívar Y no también El clima maravilloso Que debe estar haciendo En Cartagena de India Este puente Me imagino A bastante asistencia A los diferentes extranjeros Y de todas las regiones Del país Del país Allí en Cartagena Recupera a Lucho Hernández Le queda Cantelar Cantelar Centraliza Desde allí Le quedó Tapó Y el gallero Cuando esa pelota Tenía destino de gol Se salvó Antioquia Llegó con peligro Bolívar Jaime Pérez En el medio Corta Edison Se tiró Edison El juez Dice que todavía Sigue Jaime Pérez Que jugada Es Jaime Que jugada Es Jaime Me corta Jorge López Cuando el pase Quería filtrarse Para Losan Vuelve otra vez El Lucho Hernández Lucho Hernández Con el Cuaca El Juan Cabalque Con el Lucho El Lucho Hernández Tiene la pelota Pierna derecha La marca El Coco Ortiz Levanta la cabeza El Lucho Hernández Busca quien descarga La pelota Ya se le muestra Víctor Parra Entrega con Aldermar Aldermar Becerra La pelota va Por el sector derecho La apertura Con Moisés Entrega rápido Moisés con el Lucho Hernández La pelota El rebote queda Para Víctor Parra En la mitad del terreno Miren Víctor Este con Cortelope Cortelope mete arriba Con Jimmy Golpe de cabeza Ramírez Y la pelota se va Y nos llega Llega Jimmy Centro Cayó Cayó el jugador Cantelar Y el juez dice Que se levante Que se levante Que ya amaneció 0-0 el partido 0-0 el partido Aquí En la ciudad de Medellín Aquí en la unidad deportiva Cancha sintética Número 3 Viene Jorge López Para lanzar pelota Que lanza Controla Viene Lucho Hernández Con espacio Viene Lucho Hernández Descentraliza juego Con Rocker Ríos Rocker Ríos Que tiene la pelota Se le va moviendo Moisés No Que giro Que giro de Rocker Ríos Entre dos Pisa bien la pelota Con Rocker Rocker que quería Tirar el pase Si fue efectuoso De Rocker Después de esa jugada De Rocker No calculó La medida del pase Y la pelota Se va al saque de arco Para el departamento De Antioquia Este Ramírez Pelota Del Juan Cadáquez Pelota va Filtrando Para Ochoa Se le escapó Ochoa Lateral Para el conjunto De Bolívar Se empieza a desconectar El conjunto De Antioquia Y empieza a dominar Más Bolívar Viene Juan Cabás Que Juan Cabás Que tiene la pelota Con la pierna zurda Juan Cabás Que busca el centro Quiere entregar Con Edison Con Edison Llega a la marca Y Ochoa Tiro de esquina Para Bolívar Y está la hinchada De la gente de Bolívar Aplaudiendo Haciendo la energía Un saludo Para todas las personas Que nos visitan Aquí en la ciudad De Medellín Del departamento De Bolívar Víctor Para Víctor Se corre Más Tiro de esquina Tiro de esquina Aquí en la banca Pedro Jurado Y Fede Díaz Aquí en la banca Esperando el momento El momento De la solución Y de la jugada Del partido Viene otra vez El Lucho Hernández Lucho Hernández Que va a levantar El número 10 Levanta la pelota Para el conjunto De Bolívar Pelota al medio Sale Jorge Londoño Se quejó con ella Viene Jorge Jorge Londoño Va tirando Bayron Recesiona bien La pelota Descargó Para Keime Pérez Keime Pérez Con Piñero Piñero con Keime Pérez Puede rematar De ahí Abre la cancha Colosa Está habilitado Y se fue Entrega con Piñero Centro arriba Sale Sidney La decodiva Golazo 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 De Antioquia Jaime Pérez Jaime Pérez después de una salida errónea del arquero Sidney le quedó a Jaime Pérez la guardó y 1-0 lo gana el departamento de Antioquia por ahora Antioquia invito en estos dos partidos, en la Marte 1 y en la cancha sintética número 3 parcialmente vamos a ver la resiliencia del conjunto de Bolívar tomémonos un tinto hasta ahora de la mañana tomémonos un tinto, 8 y 45 aquí en la ciudad de Medellín, en la eterna primavera la ciudad de la Feria de las Flores viene Coco Ortiz entra acá con Piñero, se toma confianza la gente del departamento de Antioquia viene Piñero, mete una pelota para Los Sands se le va la pelota a Los Sands señoras y señores, saque banda para el conjunto del departamento de Bolívar cuando era más Bolívar llega este error del arquero Sidney y la guardó un jugador de buena presentación en esta mañana como Jaime Pérez 1-0 el partido ayer Antioquia ganó 3-1 señoras y señores por ahora la localidad la hace respetar el departamento de Antioquia vamos a ver la resiliencia del departamento de Bolívar viene el gallero el gallero entra acá con Piñero Piñero con Ochoa se le va a escapar Ochoa se le escapa lateral para el conjunto del departamento de Bolívar 13 de octubre domingo domingo futbolero a las 5 nacional Río Negro a las 6 Jaguares departivo independiente en el gallinco hermano Ezequiel Cano hoy para toda la gente rosca en la transmisión a las 6 de la tarde Jaguares departivo independiente gallinco con 12 goles en el torneo busca clasificar al Rosco de la Montaña que tiene que hacer de 12 puntos mínimo 9 para poder aspirar a los 8 de Colombia ya nacional clasificado se clasificó frente al conjunto patriótico mete al Demar golpe de cabeza del Lucho sin dirección de arco a la temperatura que sube la temperatura que sube también hay aeróbicos ahí está subiendo la temperatura vemos la costaña vemos a toda la gente en el baile aeróbico que bueno la cultura del deporte aquí en la ciudad en el viene el gallero el gallero tiene la pelota pelota arriba con Piñero la deja pasar Vitor ay donde lo hagan poco que sale habilitado viene Losa puede entregar para Bayron Losa se equivocó Losa corta el Demar perdió este ataque Antioquia perdió este ataque Antioquia se equivocó Losa en la decisión de la entrega para Bayron o para Caimé Pérez que también llegaba el día atrás viene Piñero este es el Coco Ortiz que está un poco perdido y el Coco Ortiz sabe con la pelota viene el Coco Ortiz el Coco Ortiz se entrega con Piñero pelota se va abriendo para Ramírez la apertura para el sector izquierdo Ramírez levanta la cabeza puede meter levantar prefiere descargar no hace un cambio de frente para Losa se le va pasando a Losa tocada el jugador Edizomoreno lateral para el conjunto de Antioquia viene Jaime Jaime Pérez se le escapó Jaime sac de arco amarilla para Jaime Pérez por alegar que la pelota no se había escapado de la línea saque desde el arco para Bolívar este es Aldemar poco tranquilo la gente de Bolívar para hacer este saque y lo pierde en 1-0 primer tiempo aquí en la ciudad de Medellín Aldemar levanta la pelota la pelota va cayendo la mitad del terrero vuelve a recuperar Piñero Piñero uy que pisón de Piñero como pisa la pelota con clase se deludió al jugador Juan Vásquez y la pelota se va a lanzar de arco además la entrega y esa la que entra de Antioquia le gana y esto lo conviene al equipo lo gana no se viene Jorge López vuelve a rechazar recupera Antioquia Piñero se entregó mal la pelota va corriendo sin embargo Bayron no la deja escapar vete una pelota atrás con Ramírez le queda Jaime Pérez Jaime Pérez que va cruzando la pelota cambio de frente le quedó a Lozan corta Víctor Parra corta Víctor Parra la tiene ahora Lucho Hernández despacha de piernas sur la pega el Cocortiz y domina bien Ramírez va quedando el Cocortiz la pelota va en el sector derecho Antioquia lo gana 1-0 toca con el Gallero el Gallero frena con pierna derecha y despacha con pierna derecha paqueando para Piñero Piñero con el Cocortiz el Cocortiz centraliza el juego abre la apertura por el sector izquierdo con Ramírez Ramírez se entregó centralizó el juego con Bayron Sidney dio rebote y Moisés tiene que despachar esa pelota porque donde no despache llegaba ya el jugador Bayron a la segunda jugada vuelve otra vez Juan Vázquez tierna zurda de Juan pelota va arriba buscando a Cantelar Cantelar la deja pasar este es el número 5 pero de Antioquia el jugador Gallero mete con Jorge Jorge el arquero despachó mal lateral para el conjunto de Bolívar vuelve otra vez Lucho Juan Cavasque este Roque Ríos vuelve otra vez a entregar descarga con el Juan Cavasque Juan Cavasque centraliza Lucho se animó no cambio de frente le quedó Víctor Parra en el área la marca del Gallero tiro de esquina tiro de esquina el hombre de la pelota aquí está Lucho Hernández va a levantar Lucho en esta tiene Lucho para levantar pelota al medio golpe de cabeza de Piñero esta otra vez cae viene Losa mete ahora la pelota para el jugador Jaime Pérez controla Juan Cavasque recuperó que balón saca remate se le abrió mucho saca viene Ramírez se entrega una pelota dividida para Manuel sale con todo de piernas surta cayó Víctor Parra no sé si el juez va a tristar una falta o el lateral ese que va a ser un bote que va a dar el juez porque paró el partido con ese choque que tuvieron el jugador Manuel y Víctor Parra son los bonitos del fútbol que reine ante todo somos un país unido la gente del departamento de Bolívar y la gente del departamento de Antioquia rivales en la cancha pero amigos para la vida vuelve otra vez Jorge López la pelota queda para Edison Edison que se va frenando pierna surta Edison entregó mal va cayendo la pelota para Bayron dejó mal parado al equipo atención Bayron entra al área pierna derecha 5 y gol 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 de Antioquia pierna derecha Bayron se cambió de banda le entregan una pelota fenomenal después de un error de Edison con el palo de Sidney y otra vez comprometido el arquero 2-0 el partido lo gana el departamento de Antioquia y por ahora las montañas de Antioquia respiran cúbilo aquí en la capital Medellín del departamento va a ser el partido tiro libre peligroso para Bolívar a ver si Bolívar descuenta para poner el partido tensionante para poner el partido candente pelota pierna de zurda de Juanca Vázquez también está parado Moisés vemos también Aldemar Aldemar le da la espalda al balón entonces va a ser Moisés o el jugador Juanca Vázquez viene Juanca pierna zurda tres parados en la barrera por el parque del departamento de Antioquia viene el Juanca Vázquez pierna zurda por encima vuelve otra vez Piñeros gana López en la mitad del terreno para el departamento de Bolívar hable con Aldemar Aldemar se iba equivocando va recuperando Jaime Pérez Jaime Pérez se entrega mal recupera Juanca Vázquez también entrega mal no hay transición de balón en estas jugadas se equivoca todo el mundo en esta entrega está la gente el departamento de Bolívar grabando a sus pupilos a sus muchachos a los hombres gladiadores que representan al departamento de Bolívar en esta mañana aquí en el departamento de Antioquia en la capital de Medellín que despachas muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena temperatura temperatura no por ahora un día fresco en la ciudad de Medellín y fresco está el departamento de Antioquia porque lo gana dos por cero tiene Corque porque que despacha Piñero va dominando la pelota a la mitad del terreno quería meter para Losa mal sale el arquero Sidney y se quedó con ella viene Moisés Moisés toca rápidamente la pelota con Jimmy con Jimmy que a Ramírez falta dice el juez va cayendo viene Cantelar que recupera la entrega dividida mal del departamento de Antioquia pelota en la mitad del terreno Cantelar busca quien entregar se mueve Roque Ríos viene Roque la entrega con Lucho Hernández Lucho Hernández manda la pelota para el sector derecho se le escapó a Jimmy saque de banda para Antioquia desconectado por ahora el departamento de Bolívar en la transición en el área defendida del conjunto del departamento de Antioquia en la unión del sistema de los volantes con los delanteros viene atención va quedando para el conjunto Jaime Pérez abría Jaime Pérez errónea la entrega lateral para Bolívar cayendo otra vez viene Aldemar Aldemar pierde la pelota viene Jaime Pérez recupera este piñero entrega con Bayron el autor del segundo gol se unen los de los dos goles viene Bayron entrega la pelota quiere girar falta dice el jueves venía cargando sobre él el jugador Juan Cabásquez tiro libre para el departamento de Antioquia viene Piñeros entrega rápidamente con el gallero el gallero Manuel con el gallero el gallero por la banda derecha la proyección centraliza el juego con Piñero saca Jorge López que buen saquero es este Jorge claro Jorge López para quitar las pelotas y para entregarle viene Edizor este es Juan Cabás que lucha hernández lucha hernández que va cruza a mitad del terreno lucha hernández lucha hernández toma la carrera mete un remate para sorprender a Jorge Londoño se queda Jorge Londoño con ella parece que tiene una molestia Roque Ríos y puede entrar Freddy que está calentando aquí en la zona viene Juan Cabásquez Juan Cabásquez el Udiadeo sobre la carrera mira Juan Cabásquez mete el centro Parra sale bien con los puños Jorge va entregando ya la gente del conjunto va saliendo de Serra de Serra va saliendo con Ramírez Ramírez quemando una pelota para Bayron fuera de lugar dice el juez viene un cambio ya el juez lo va a señalizar no el juez dice que espere va tirando pelota arriba viene el gallero lateral ahora si se va a dar el cambio sale Roque Ríos entra Freddy Díaz viene Manuel este Manuel abriendo la cancha para Ramírez ah mira es que tira pelota arriba a mira es que hace un cambio espectacular Ramírez con el gallero abriendo la banda viene otra vez Ochoa Ochoa que tiene la pelota para recuperar el tema en la mitad saca el terreno se viene la gente del conjunto saca co-cordis va quedando el rebote todavía no se acaba el peligro se juega en el territorio del departamento de Antioquia mete arriba Manuel saca con pierna surga viene Luis mete con Juan Juan Cabasque Juan Cabasque pelota para Lucho Hernández Lucho Hernández gira Lucho Hernández el gallero la perdió el gallero la puede meter con Cantelar viene Lucho fue a rematar de 10 no le cogió no le cogió la comba se le abrió mucho la pelota saca de arco para eso eso zapata va a sacar saca desde el arco de Pacha Corque Londoño vuelve Víctor Parra intentaba Becerra primero Heria entregar una pelota con Ramírez la dejó dividida saca Coco Ortiz lateral para Bolívar lateral para Bolívar lo saca rápidamente este Juan Cabasque el Coco Ortiz que se iba apresurando Coco le mete la mano y va a ver una amarilla para Coco Ortiz está Coco señalado aquí por las cámaras a Coco en la amarilla tiro lindo para Coco junto a Bolívar amen 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 a cobrar Moisés y esta pierna pierna derecha de Moisés también está Jorge López parado para levantar esa pelota Atención en esta Va la quinta de Bolívar Atención en esta, 2-0 el partido Va a cobrar Pierna derecha Pierna derecha de Corque López Pelota arriba Corque López Y mi cuera de lugar Ya estaba invalidada la acción Estaba invalidada la acción, saque de arco Pero libre, indirecto Para el conjunto de Antioquia Ya lo sacó el gallero El gallero despacha rápidamente con Ramírez Ramírez con Jaime Pérez Jaime sobre la raya Gira Jaime, entrega con el coco El coco Ortiz va entregando con Ramírez Ramírez levanta la pelota para Jaime Pérez La pelota se le va a la lateral Para el conjunto de Bolívar Este es Víctor Parra Víctor Parra recesiona bien Y controla a Jaime Pérez Quería levantar una pelota para Lozan Corta ya el jugador Edison Edison mete con Corque López Pega otra vez en el coco Ortiz Lateral para el conjunto de Bolívar Vuelve otra vez a recuperar la gente Del departamento de Antioquia Lateral para Bolívar Este es Gibi Lanza rápidamente con el Juan Cabasquez Vuelve otra vez Gibi por la banda derecha Sobreviene Víctor Parra La marca de Ramírez Se la tocó Ramírez Lateral para el conjunto de Bolívar Viene Jimmy para lanzar El golpe de cabeza del coco Sin embargo la pelota cae Y vive acá la piñera Coco está contra Ya perdió La velocidad de la jugada El jugador Lozan Vuelve otra vez el gallero Puede entregar con Lozan No, prefiere entregar con Ochoa Ochoa con Lozan Descarga Se va moviendo la gente de Antioquia Pelota va circulando por la mitad del terreno Viene Jaime Pérez Metió para Bairro Fuera de lugar dice el juez Fuera de lugar De invalidad la acción 2-0 Lo gana Antioquia A ver A la fiesta que se vive A fiesta que se vive Aquí en la La unidad deportiva Ya en la flaca Los aeróbicos Que se están viviendo En esta mañana Aquí en la ciudad de Medellín Medellín Fomentando el deporte Vuelve otra vez Jaime Pérez Mete una pelota Atención para Bairro La puede meter para Lozan Prefiere arrastrar la marca Mete la pierna Subra por encima Por encima Prefirió sacar remate Que entregar y descargar Sigue ganando 2-0 Antioquia Viene Aldemar Pelota por izquierda Pelota por izquierda Para Edison Va saliendo la gente De Bolívar Atención Edison Toma la carrera Con la pierna derecha Mete con el Juanca Vázquez Juanca Vázquez Juanca Vázquez Sobre la marca El Cocortí Lozan que va recuperando Lozan que viene Por el césped derecho Atención Va ganando Guape a Lozan Mete una pelota Filtrada Corta Jorge López Vuelve Lozan Otra vez Lozan Entrega la pelota Atención para Jaime Pérez Desde ahí Desde ahí Jaime Uy el palo Se lo negó el palo A Jaime Se lo negó el palo A Jaime Y la pelota Se va al saque Y arco Para el conjunto De Bolívar O cero el partido Hoy domingo Del fútbol Recorremos Nacional Río Negro A las 5 Departido Independiente Medellín Frente al conjunto De Montería Allá En el departamento De Córdoba El Departido Independiente Medellín Buscando la clasificación A los 8 Y Atlético Nacional Reactificar El liderato De la tabla De la Liga Águila Señoras y señores Ayer perdió Junior Y también perdió El conjunto de Millonarios Se pone bueno El final del Torneo Del todos contratados Para llegar a los cuadrangulares Lateral para el conjunto De Antioquia Y en Antioquia Que por ahora Se respetan la localidad Ganó 3-1 ayer En la Marte Hoy está ganando Aquí en la unidad deportiva 2 por 0 Vuelve otra vez Juan Cabasque Entrega Lucho Fernández Lucho Fernández Pelota Quería ir para Freddy Díaz Saca con todo Manuel Le queda el golpe de cabeza Y Aldebar Vuelve otra vez a la carga El conjunto de Bolívar Viene con el Jimmy El Jimmy sobre la raya Quería girar el Jimmy Lateral Lucho Fernández Está entregando Lucho Este es Jaime Jaime Pérez Va metiendo la pelota Para Ramírez Ramírez Que mete con Bayron Hay una mano Amarilla Para Lucho Fernández Hay una amarilla Para Lucho Va a cobrar Jaime Pérez En esta Tiro libre Peligroso para el departamento De Antioquia Buscarán segunda jugada Viene Jaime Está metiendo para el gallero El gallero quería Entregar una pelota Con Piñero Recupera Edison Pelota va quedando Atención Viene el gallero El gallero Con pierna derecha Pelota va quedando Para Jaime Pérez Jaime Pérez Vio correr La proyección de Losan Se le quedó a Losan En la recesión Vuelve otra de Losan Mete una pelota En la mitad del terreno Viene el toco Ortiz Apertura por izquierda Con Ramírez Ramírez Tiene la pelota Viene Ramírez Para lanzar Viene Ramírez Para lanzar Pierna derecha Se demoró Ramírez Adiós El remate Y se veía Sin peligro Y la pelota Se va al tiro De esquina Va a cobrar Ochoa En esta Va a cobrar Ochoa Pierna derecha Metió Con el externo La pelota La saca Con los puños Sidney Pelota queda Por izquierda Atención Vamos a ver Si cambia el ritmo El conjunto De Bolívar En esta salida Mete el conjunto De Bolívar Para Cantelar Viene la marca El gallero La tiró A la lateral Vuelve otra vez Queda para Cantelar Cantelar Se va frenando Sobre dos Mete el centro Cantelar Pega Mecerra Otra vez la pelota Me va a quedar Para Cantelar Cantelar Sobre la raya La deca Híptido Esquina Para Bolívar Viene Lucho Hernández Se entrega Con Cantelar En el área Cantelar Mete un centro Saca Coco Si no paro Con el rebote Para Juanca Vázquez Juanca Vázquez Mete la pelota De pierna Sur Golpe de cabeza Manuel La pelota Queda en el medio Para Piñero Piñero Va entregando Por izquierda Con Ramírez Ramírez Abre la cancha Por izquierda Para el jugador Jaime Pérez Jaime Pérez Puede meter Un cambio Para Lozan Viene Jaime Prefiere entregar Con Ochoa Bien distribuye El juego La apertura Para el sector Derecho Ahí no se Se entiende La jugada Está fuera de lugar Va metiendo Para Loza Para el sector Derecho Viene Loza Mete el centro Piñero Se lo comió Piñero Y el juez Ha dicho Que este Primer tiempo Ya Terminó 2-0 Antioquia Vamos a descansar Y ya Bueno Comienza la segunda parte Con las diferentes Modificaciones En los equipos Para salir Para encarar Este segundo tiempo Pelota De Lucho Hernández Lucho Hernández Que quería tirar Una pelota corta Loza Están entregando Con Álvaro Córdoba Córdoba Que tiene la pelota Atención Viene Coco Ortiz El Coco Ortiz Lo pide Lo pide Alberto Madrid No se le entregan Alberto De embargo Va saliendo la gente Viene el Coco Vuelve a pedir Alberto Ya se le entregaron Alberto Aquí por el centro Izquierdo Alberto Metió un túnel Sigue la carrera Alberto Atención En esta Mete con el borde Eterno Bairón Golazo 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 Gol Gol De Antioquia Bayrón Goledor Después de una jugada Extraordinaria Del jugador Alberto Madrid Borde Eterno Y Bayrón De pierna Derecha Cruzada Nada que hacer Para el arquero Sidney El marcador Respira La montaña De Antioquia La pasión Del fútbol 3-0 El partido Viene Córdoba 3-0 Este es el partido Esto está bueno Lo garantió Por ahora Se respetan La localidad Parcialmente Vamos a ver Que saca Para escalar El conjunto De Bolívar Pero Juan Carlos Que pierde Con el Coco Ortiz Este es Piñeros Pelota Va quedando Por el setor Derecho Este es Lozan Que retrocede Un poco A marcar La punta Derecha Va quedando La pelota Que entregaba Que buena Jugada Del jugador Del equipo De Antioquia Lateral Con Piñeros Y en otra vez Va entregando Piñeros Entra la gente Del conjunto De Antioquia Recupera ya Lucho Hernández Lucho Hernández Que tiene la pelota Lucho Hernández Metió una pelota Filtrada Para Cantelar Cantelar El achique El arquero Jorge Londoño Se le juega Cantelar Sague de arco Tiene Manuel Entrega por el setor Inquierdo Se va moviendo El jugador Caimia Cudelo Caimia Cudelo Tiene la pelota Con pierna derecha Entrega con Córdoba Córdoba Sobre la raya Entregó mal Córdoba Sin embargo Víctor Parra Vuelve a perder La pelota con Córdoba Va entregando otra vez Ay La entregó mal Si se la entrega Cantelar Se prefirió definir El pierna sorda Del Cualca Tiro de esquina No le quedó Cantelar Sacó de zurda Mal El remate Cantelar Saque de arco Saque de arco Para el conjunto Levanta la pelota Jorge Londoño Arriba Poco que va cayendo Jorge López Le pasa la pelota A la espalda De Jorge López Intentaba Rápidamente Corta Aldemar Está saliendo La gente de Bolívar De atrás Viene Aldemar Levanta la pelota Arriba Se juega En la mitad Del terreno Con el jugador El Jimmy El Jimmy Que entrega rápidamente Con Víctor Parra Víctor Parra Se quería voltearlo Sujeta El cocortiza Con el tiro libre Dice que tiene que ser Con el pito Y se fue centrando Va a cobrar Va a cobrar Sale el Jimmy Y otra vez Va a entrar Rocker Rivo Dice que Rocker Ya se restauró La pierna izquierda Del jalón Que tenía Y vuelve a entrar Rocker Rivo Tiene Edison Edison que tiene la pelota Edison quería mandar Una pelota arriba Dividida Loza Pelea con Juan Cabal Que pega en el cocortiz Va sacando La gente Pelea y Antioquia Vuelve otra vez Edison Recupera a Juan Carlos Entra con una pelota Descarga rápidamente Con Aldemar Aldemar pisa la pelota Compromete a Corque Corque lanza arriba Poco que viene Edison Alcanzó a cabecear Pero sin dirección Llegó el arquero Corque Londoño Y va a quemar tiempo Si no lo presiona Claro tiene que ir Rey Díaz Que el arquero Lo ganan con paciencia 3-0 Antioquia La mañana Va subiendo la temperatura Se empieza a sentir Mala temperatura Cálida aquí En la ciudad de Medellín 9 y 24 9 y 24 En la hora del café La hora del café Aquí en la ciudad de Medellín 9 y 24 13 de octubre Se juega hoy domingo La fecha futbolera Donde culminará La fecha En el fútbol colombiano Donde quedarán Cuatro partidos La fecha 16 Culmina hoy Va cayendo para Lucho Lucho Hernández Lucho Hernández Se trae al área Lucho puede descontar Pierna derecha La sacó Antes la sacó Cantelar La sacó Cantelar Y en esta Ay Dios mío Y ahora Bien Bien Cuantaba Que si no Margo no se acaba La jugada Pierna zurda Se lo comió Bolívar Sube ahí con el sonido ambiente Aquí que tenemos en la cámara Sube la temperatura Vemos los jugadores Tanto de Bolívar Tanto la gente Y el tío Que hacia arriba Hacia arriba Son rivales En la cancha Pero amigos Para la vida Tiene lateral Para el conjunto Todos somos un país unido Viva Colombia Que jugó ayer La selección de Carlos Queiroz 0-0 con Chile Pelota va quedando Con Agudelo Agudelo Va entregando Con Córdoba Va recuperando Con Roque Ríos La pelota viene De Moisés Va que recuperando Otra vez Agudelo Agudelo Se ha frenado Un poco Agudelo Corta Moisés Vuelve a recuperar La gente Con el Córdoba El Córdoba Entregado Con Manuel Manuel Después Rápidamente De pierna derecha El golpe de cabeza De Edson Levanto para Aldemar Aldemar controla Y entrega de pierna zurda La pelota va quedando Para Juan Carlos Vázquez Juan Carlos Vázquez Mete arriba Con el lucho Hernández Falta Si Tiro libre Tiro libre Parecía de amarilla Pero no la sacó El juez Tiro libre Era una jugada Importante De gol Para el conjunto De Bolívar ¿Qué hacia abajo? 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 ¿Listo? ¿Eso en el puesto? ¿Cierto? 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 A eso Un brazo Prepárenme Caso un D con derecha Cuatro Tres Sos Caso un D Aló Un brazo Quien se los va a cambiar Me los va a de arriba Y al lado ¿Listo? Aló Un brazo ¿Cierto? ¿Cierto? Dio va a cobrar Aldemar para impactar este tiro libre, peligroso viene Aldemar, atención Colombia, viene Aldemar, pierna derecha, picada, viene el arquero control, viene el arquero corte londoño, va a despachar 3-0 lo que en Antioquia viene arriba, Bayron pelea, saca Sidney, vuelve otra vez la pelota de Aldemar, la entrega con Jorge López Jorge que mete la pelota, atención, va cayendo para Edison, Edison con el Juan Cabasque quería meter una pelota en el medio, a centralizar juego con Lucho Hernández, recupera ya la gente del departamento de Antioquia para el sector derecho, este es Córdoba, Córdoba que tiene el balón va entregando con el sector derecho a la banda, con Córdoba, Córdoba mete un taco para su compañero recuperado Edison, viene la pelota del Juan Cabasque, va metido una pelota arriba, tiene que venir el saguero central, Jorge, Jorge, se iba complicando, Jorge entregó con londoño, abre bien para Agüelo y Agüelo la deja pasar lateral para el conjunto de Bolívar viene el Roque Río, Roque Río por el sector derecho, se le va moviendo Lucho Hernández ahí la transición de la pelota, se la dio, se entró queda por el sector derecho otra vez para Antioquia se la ha perdido también, y ahora para que hubiese descontado el conjunto de la heroica tiene otra vez, la pelota va saliendo para Piñeros, Piñeros va entregando arriba, pelota va cayendo para Córdoba, Córdoba cruza la mitad del terreno, entre la marca de Galdemar viene Córdoba, sigue peleando, golpeando Córdoba, gana la pelota, entrega para el sector derecho vuelve otra vez la pelota para Córdoba, distribuye el juego, la pelota queda para Madrid Madrid que puede levantar la pelota arriba, espera Bayron, pelota al centro, no, la sacó fue Madrid para Córdoba, puede rematarle de ahí Córdoba, se frena Córdoba, entrega con el coco, viene Córdoba, y ya cuando quería patear, parece que la pelota se le movió sola va quedando Lucho, este es el Juanca, este es el Lucho en la mitad del terreno, y era Lucho Hernández se le mueve Fray Díaz, no se la quiso entregar, está fuera de Lucho Hernández, aquí anda para Juanca, Juanca mete el centro, que salió remate, tiro de esquina hoy empieza la salsa a moverse a los aeróbicos, que fiesta aquí en Medellín va a cobrar, este es Lucho Hernández, cobra pelota para el Bolívar, corta con Cortí, corta con Cortí y la pelota ya cayó, para encender derecho, le queda Moisés, Moisés pierna derecha, se animó Moisés, sale el arquero, la deja pesar, saque de arco para Antioquia Eh... hey... hey, hey... 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 hey Moisés, suena un vaso, je... a sacar corquelondonio, 3-0 el partido, la hora del café en Colombia! en la nueva vitrine aquí en la ciudad de medellín está llegando para corte porque quedó entregando a su misma área por el jugador manuel va sacando con jorge porque el saquero central porque el saquero central entre que rápidamente la pelota con el jugador madrid padre y con los angel retrocede un poco lo reiteramos en la transmisión tienes cuanta vasque cuanta vasque que recupera una pelota entrega para pedro jurado fuera del lugar de pedro queda la pelota va metiendo agudelo mete que pelota filtrada para el jugador entre las espaldas de los falsas con tal de mar por tal de mar que esta sal de mar entrega el medio pero también a juan cabas que fue cada que con la pierna sur de levanta juan cabas que es el remate rastrero que desde el arco para antioquia loco que hay un jugador resentido parece ser losa ya pues para el partido vamos a ver qué no 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 esto me toca la de capitán a mí y y en ese reanudo al juego atención mayron gol porque el otro a la mitad del terreno corto aquí intentaba la marca vuelve víctor para la pelota que para juan carlos vázquez juan carlos vázquez engancha hacia adentro bien a juan carlos quería meter una pelota filtrada para lucho herrández corta becerra corta de serra le queda otra vez al juan car uy bien agudiólo en este cierre oportuno cuando llegaba lucho hernández por la banda izquierda viene bayron que lo taquea atención para el jugador madrid la pierde madrid va quedando la pelota para bayron vuelve a recuperar bayron anticipa bayron en esta pelota la lanza la pelota arriba para el sector derecho la proyección de madrid madrid mete el centro arriba moisel le quedó para pillero la capturó en el área y de primera intención sacó la dolea y la pelota se va al saque de alto la pelota viene aldebar mete la pelota porque va saliendo por derecha moisés se mueve la gente del departamento de bolívar busca el gol que los ponga más cerca el empate va quedando roker río roker río tiene la pelota roker dice que le pase por el sector por la espalda del jugador córdoba vuelve a quedar sin embargo centraliza juego roker la pelota para vázquez pelota va quedando pierna zurda otra vez se lo perdió bolívar edison en esta oportunidad marcha ya es el es el es no no 17 minutos de la segunda marcha, 17 minutos 3-0 del partido, 3-0, se vive, se vive y se siente aquí en la ciudad de Medellín, la cultura y deporte, oiga lo suena y ese reguetonazo como lo mueven todas esas mujeres como lo mueven ahí todos los hombres que están ahí en el deporte aeróbico y aquí en la cancha se siente una emoción única, se siente una emoción con la gente, el departamento de Bolívar, de la Heroica, a mí como se la debe estar gozando la gente allá en Cartagena, los turistas que este fin de semana de vacaciones estuvieron por allá por la Heroica gozándosela en la playa Sol, Mar y Brisa, en este emblemático departamento del país está cayendo la pelota para Víctor Parra, corta en el fondo, y va corriendo, sin embargo viene el quiste de Moisés y la pelota se va a la lateral para el departamento de Antioquia Lanza arriba, va cayendo la pelota para Piñero, Piñero se engancha, mete Piñero la pelota, abre cancha para Madrid, viene Madrid, atención Madrid, se anima, se anima la proyección de Madrid y la transición de la pelota para el sector derecho, mete el centro se le quedó a Bayron, sin embargo para el sector izquierdo, va llegando Córdoba Córdoba a través, mete el centro, esperaba Bayron, golpe de cabeza de Jorge López y la pelota se va a la lateral golpe de cabeza recupera Juan Carlos Vázquez abre la cancha con Pedro Jurado Pedro Jurado mete con Juan Carlos Vázquez centraliza el juego, le ha metido la pelota el Jimmy desde ahí, se lo comió Jimmy se lo comió Jimmy pero que parece que la pelota fue tocada tiro de esquina para Bolívar parece que fue tocada por Becerra cuando preparaba el Jimmy el descuento de Bolívar está quedando la pelota este es Lucho Hernández mete la pelota para Edison remate a la mano derecha el arquero Corque Londoño se va por fuera sacudirlo viene Corque Londoño Roque Ríos que controla el saque del arco le queda Jimmy con borde externo Jimmy le salió más como un puntazo y la pelota se va al saque de arco Anuel va entregando con Córdoba Córdoba que entregaba para Piñeros y este Córdoba Córdoba que tiene la pelota Piñeros se le mueve Piñeros Tremarco entregó mal dividida va ganando anticipa Corque la pelota queda para Juanca Vázquez Juanca Vázquez con la pierna zurda abre cancha por el sector izquierdo con Pedro Jurado con Edison pues va a salir Piñeros y va a entrar otra vez Jaime Pérez 20 minutos 20 minutos de juego de la segunda parte lo gana Antioquia 3-0 hoy vivida esa pelota salía mal aquí Antioquia viene Becerra la pelota de Manuel está entregando con Jaime Pérez Jaime Pérez controla la pelota el hombre de las ideas mete una pelota con Córdoba centralizando juego va quedando la pelota para Coco Ortiz Becerra por izquierda este es Córdoba este es el Coco Ortiz entrega con Corque Corque despacha pelota entregó mal va recuperando Edison Edison con el Roque Río Roque Río atención viene para Juanca Vázquez gira Juanca Vázquez mete la pelota para Freddy para no entregó bien Freddy sale Corque pelota va quedando para Víctor Parra corre Mate Víctor pierna derecha totalmente desviado está quedando para Becerra que se reentrega para Corque sale la gente el conjunto del departamento de Antioquia viene Vázquez Vázquez va entregando otra vez Vázquez se va moviendo Vázquez puede entregar por izquierda viene Vázquez mete una pelota filtrada entre las espaldas de los defensores sin embargo va llegando Edison habilitar a la jugada se le escapó saque de arco para Bolívar para Antioquia perdón para Antioquia bien el jugador Becerra sale de zurda controla bien con la pierna derecha el jugador Jaime Pérez entrega con Córdoba sobre la raya Córdoba entrega con Becerra un poco pasa atrás la marca de Freddy Díaz sin embargo que se entrega con Manuel y Manuel va a levantar de pierna derecha si tiene que levantar porque le iba llegando no prefiere entregar corto con Córdoba mete la pelota atención va quedando para Jaime Pérez Jaime Pérez que va distribuyendo juegos sigue Jaime Pérez quiere levantar levanta para Bayros y va brindado sale el arquero Sidney y se quedó con ella lateral de Becerra pelota de Córdoba se le va moviendo Jaime Pérez por el sector izquierdo viene Jaime enganchó hacia adentro enganchó metió el taquito poco que viene el jugador del conjunto del departamento de Antioquia se durmía en esta jugada le quedó a Jaime Jaime Pérez centro Madrid le picó a Madrid esa pelota cuando llegaba solo para rematar Madrid con partido y este es Agudelo y este es Madrid por el sector derecho espera Bayros se viene a entregar con Córdoba Córdoba abriendo la cancha sintoniza juego para el zurdo el zurdo entrega con pierna controla con pierna zurda y entrega con pierna derecha le va metiendo para Jaime Pérez buscando el remate le filtra una pelota Madrid pierna derecha cruzado por encima lateral lateral está el conjunto viene Caime Caime Pérez se entrega con Bayros el goleador la contilla el goleador por encima comemos un tinto en la ciudad de Madrid 9.43 9.43 la hora nos marca el tiempo de juego 25 minutos 25 minutos 3-0 los garantidos KIA viene Pérez que se anima a Saba cerquita ese balón viene Aldemar Pepe con Víctor Parra el oto de Víctor atención viene Víctor Víctor que quiere entregar entrega descarga rápidamente corta la pelota para Juan Carlos Vásquez Juan Carlos Vásquez da transición a la pelota y circula centraliza juego pierde ya con Manuel Manuel va entregando con el Coco Ortiz Córdoba Córdoba entrega por el sector izquierdo otra vez descarga en Córdoba va jugando por el sector izquierdo la gente del departamento de Antioquia mete al demar controla Juan Carlos Juan Carlos Vásquez va metiendo para Lucho Hernández Lucho Hernández abre la cancha con el jugador Edison Edison que tira otra vez para Lucho Hernández Lucho Hernández otra vez con Edison mete en el centro golpe de cabeza Manuel el bote para Rocker vuelve a quedar para Juan Carlos Juan Carlos se engancha hacia adentro mete para Rocker Ríos le ve la trayección la diagonal de Lucho Hernández Lucho Hernández se entrega con la pierna zurda va entregando ya para Rocker Ríos Rocker Ríos aquí intenta meter el centro con pierna derecha Rocker Ríos la pelota viene de Juan Carlos que lo puede rematar desde ahí no le quedó en escalonada la marca ganó con Cortés viene a Gudelo vuelve otra vez Jaime Pérez Jaime Pérez que tiene la pelota bien con el borde externo queda dividida la pelota puede venir entre ahí está se lo comió se lo comió se lo comió Madrid la pelota no se fue al tiro de esquina como decía Bayron que fue tocada saque de arco saque de arco saque de arco tiro de esquina fue tocada la pelota tiro de esquina para el conjunto del departamento de Antioquia mientras suena ahí el carnaval suena ahí el carnaval allá lo se lo dijo impresionante cultura aquí en la ciudad de Medellín va cayendo la pelota uy que guinche de pere el palo le dijo no el palo le dijo no con un remate potente remate con potencia después de unas jugadas estupendas pegó en el palo y le dijo que no el palo palo superior tembló y todavía sigue temblando ahí saca Aldebar vuelve otra vez Manuel entrega un poco más atrás está cayendo la pelota para Jorge porque Lomboño el arquero despacha de pierna derecha pelota va controlando Víctor Parra Víctor Parra entrega con Roque Río Roque Río va entregando circula la pelota en la mitad del terreno viene Aldemar Aldemar busca quien entregar centraliza juego descarga con Lucho Hernández Lucho Hernández descarga que bola le metió Juan Carlos Vázquez salió el arquero a Chico anticipó y lateral para el conjunto del Anojo iba la pelota corriendo por el sector derecho lateral ahora sí para el departamento de Antioquia viene lateral atención el concord pero se va cayendo este es el jugador Becerra entrega rápidamente con Córdoba Córdoba con Piñero que vuelve a entrar vuelve otra vez Córdoba distribuye el juego la toca la gente del conjunto Piñero este Becerra la pelota ha quedado para Piñero puede descargar con Madrid descarga rápidamente con Madrid apertura para el sector derecho se le escapó al volante izquierdo el conjunto del departamento de Antioquia va a salir desde el arco la gente de Bolívar este es Aldemar y este es Juan Carlos Vázquez tiene Juan Carlos filtro una pelota para Freddy Díaz ahí va a larga Freddy y Manuel llega se le fue a larga también a Manuel lateral para Bolívar viene Rocker entrega con Juan Carlos divinida saca corte pelota cae por el sector derecho recupera Moisés viene Moisés la pelota mete con Roque Ríos viene Roque Ríos pega en Cocortiz Becerra sin ningún complique entrega con Manuel se va durmiendo el partido vamos jugando los últimos minutos de tiempo de 49 y 49 para Colombia viene Juan Carlos 30 minutos quedan 10 pelota para arriba para Antioquia y ganó lleno de serra entregado con Manuel el pierna derecha con el Coco Ortiz el coca se le muestra Piñeros va entregando con Córdoba resesiona entregando para el jugador becerra que se proyecta jaime pérez vuelve a piñero se le va moviendo agudelo ya entregó descargó para el sector derecho vuelve otra vez a recuperar y llegaron dos jugadores los últimos retos del partido pero Jaime Pérez a cachar y hacerlo, viene Jaime Pérez corta, Aldemar, vuelve a tiñero, le mete un 8 a Aldemar corto. Vuelve arriba Víctor Barra, el golpe de cabeza de Víctor, pero que va saliendo a Roca Ríos, viene Juan Carlos le abrió para Pedro Jurao, viene Pedro Jurao con la número 10, mete con el Lucho Hernández, viene Lucho, otra vez a Chico, fenomenal el arquero, corte Londoño. Lleva para Becerra, Becerra con Córdoba por izquierda, Córdoba entrega la mitad, circuliza, circula la pelota y centraliza, juego con Piñeros. Otra vez con Cortés, se duerme el partido, le da trámite el conjunto de Antioquia, viene Corque, entrega un poco más atrás con Manuel. Manuel con Corque Londoño, Corque Londoño despacha y la pelota queda para Moisés. Al conjunto de Bolívar, arriba Freddy Vía, le descarga con izquierda con Víctor Barra, Víctor Barra se juega la mitad del terreno, viene Corque López para levantar la pelota, le va a levantar la pierna azul, la nadie, no se tiene para correr, Londoño que domina, si se va a demorar, porque lo gana 3-0 Antioquia. Golpe, cabeza de Corque López, sin embargo la pelota va cayendo, vuelve otra vez la gente de Antioquia, descarga Piñeros en Córdoba, Córdoba tiene la pelota con Piñeros, los piñeros querían proponer una pared corta al de Barra. Vuelve Freddy, Freddy Vía te descarga con Roque, Roque te descarga con Vásquez se va a vomitar el terreno, Vásquez de pierna azulza, manda la pelota para Lucho Hernández, Lucho Hernández te tiene ahí, puede rematar, puede enganchar saco remate Lucho o no, Manuel llega primero. Córdoba, y este es Pérez, y este es Córdoba. Córdoba, y corredor de externo limpia para Madrid, si se la entrega Piñeros se está al cuarto, si se la entrega Piñeros se está al cuarto, enganchó Piñeros, Golazo, gol, 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 de Antioquia. Piñeros Lo celebra Bastante Jocoso Gol de Piñeros 4 a 0 Lo gana Antioquia Lo hizo Piñeros Señoras y señores Qué goleada para Bolívar Y terminó Lo terminó el juez Con el gol de Piñeros Señoras y señores Terminó el partido Recuerde La narración del Thiago Chica Para todos ustedes Gracias Bolívar Por el acompañamiento Por lo que vinieron a hacer Aquí en la ciudad de Medellín Gracias por el juego limpio Por el fair play Lo ganó Antioquia 4 a 0 Respetando la localidad En los dos partidos En la Marte Y aquí en la Unidad Deportiva Nos despedimos en esta mañana Hasta la próxima Dios los bendiga a todos